¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de The Surfering y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que Torque había salido y ¿con qué nos encontramos acá? Bueno, por ahora con una copeta, salud. ¿Esto se abre? No, voy a tener que bajar, pero me mato acá no. No. ¿Había algo ahí arriba? Bueno, no llegué a ver. La puerta, pues siempre voy para el lado que no hay. Acá. A ver que la puerta... No creo que entiendas lo que hacemos aquí. No has derramado suficiente sangre. Tendrás que poner más empeño. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Qué bueno! Lo dejo ahí para el medio, entonces. ¿Quedó ahí? Sí, mirá. Queda más. ¡Ah! Mirá, mirá, mirá. Se puede ir para arriba. Bueno, a ver. A subir. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Y esto lo puedo usar entonces el reflector? Este no. No, este reflector no. Bueno, pero... Ah, entonces está por donde estaba recién. A ver. Dale vuelta, Torque, alias Felipe. Mientras no viene la fase 5, hacete las tuyas. No. Ahí va. Y, opa, ahí va. Hola. ¡Hola! ¿Qué le pasa a él? ¡Apa, está re loco! ¡Papa! ¡Mamá! Está re loco muchacho. ¿Qué te pasa? Ah, la puerta está acá. ¿Quién hago? Ah, no se puede. Saltar no puedo. No, eso está de adorno, no lo puede ser, bueno, vamos por acá, a ver si esta se abre, tampoco. Bueno, hay munición ahí. Se va, pero ¿qué le pasa a este loco? Voy por acá, ah, sí, voy por acá. ¡Que Dios me proteja! ¡Que Dios me proteja! Bien. ¡Están por todas partes! ¡Ese pobre hombre está de arrojarse! ¡Es un cobarde! ¡Te va a arrastrar con él! ¡¿Cómo?! ¡Te va a arrastrar con él! ¡Es un cobarde! ¡Socorro! ¡No te acerques! Quédate ahí, muchachos. ¡Socorro! A mí no me molestabas por mí, quédate ahí. ¡Muerra vida! ¡No te acerques! ¿Qué tenemos por acá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dice! ¡Ah, estamos más cagados! ¡Qué bonichito! ¡Opa! Siento las patitas. ¡Ahí! ¡Eh! ¡Tienes más! ¡Me acabo de dar cuenta cuando tira la granada! ¡Ah, no! Pensé que se le descargaba la metroyeta, pero no. ¡Ve, ve! ¡Pero cuándo viene vos! ¡Ah, prestemo esto! ¡Qué bola! ¡No! ¡Qué guía! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Qué demás se quema! ¡Ah! Ah, eso está muy bueno, luna luna. ¡Eso! ¡Qué mencena, eh! ¡Mangas de partillos! No, hay errores, fácil de rasar los botones, Javiercito, como que no... ¡Ahí va! ¡Me gustó, me gustó eso el foco! ¡Quemense! ¡Ahí va! ¡Quemate vos! ¡Cuidate por quemar algo! ¡Ahí! Esto... ¿Será para saltar eso? ¡No! ¡No salta! ¡Ahí no era! ¡Ahí no era! ¡Es la primera vez que muero, eh! ¡Eh! ¡Buena! ¡Déjame en paz! ¿Para todo de vuelta? ¡Socorro! ¡Ah no! ¡Solo esto! ¡Solo esto! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ahí va! ¡Ahora va a ser mucho más fácil sabiendo este truquito! ¡Mamá! 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 ¡¿Sabiendo el truquito este?! ¡Es una pasada ahora! Casi esta acá... No... ¡Mamá a esa gente! ¿No tenía que venir un tercero que se escondía ahí? No viene ahora. What? Supongo que no. De no morir, nunca pasé a morir siempre en el mismo lugar. Soy un fenómeno. Ah, pero acá ya estuve hace un tiempo, porque el tipo aquel ahí fue donde conseguí la escopeta, ahora que me doy cuenta. Ah, pero acá ya estuve hace un tiempo, porque el tipo aquel ahí fue donde conseguí la escopeta, ahora que me doy cuenta. Ahora está el famoso que se escapo, no viene para acá ahora. Bien, ¿cómo hacemos esto? Ahí va, mira cómo es. Hay que usarla desde atrás. Ah, me estás cargando. ¿Y entonces cómo salgo acá? Ah, es cierto que hay que usarla. Pará, pará, y entonces... Disparándole a lo otro, no veo ninguno. Ah, entonces tendré que tirar esto para ir adentro, ¿no? Y yo calculaba que tenía que ir para... Calculaba que tenía que ir para ahí, pero no podemos pasar el fuego. A ver si hemos puesto... Ah, mirá. Ah, estamos todos locos. Ahora sí. ¡Sí! Le he zorrado. ¡Corre, Malcom! ¡Corre! No quiero. ¿Por qué siempre tenemos que jugar a la pelota con mamá? Corre siempre quería jugar con su padre. ¿Pero dónde estabas? Yo en la cárcel acá, por un crimen que sí cometí. ¡Hola! ¡A mi gacho! ¡Ey! ¡Está lleno de estos locos! No, pero hay que recargar. Pequeño detalle. ¡Olé! Se buguea el sonido, pero igual yo voy al firme. ¡Oh, pero no recarga nunca esto! ¡Siempre está descargado! ¡Olé! ¡Olé! Bueno. ¡Bueno! ¡Oh! ¡La Escopeta Salvatore! Me quedé sin munición de... ¡Para! ¡Ah! Bueno. ¡La Correta los revienta así que pasa nada! ¡No! ¡No siempre! ¡Eh! ¡La luz! ¡La luz! ¡Cierto! ¡La luz! ¡Eh! ¡La luz! ¿Por qué no la dejé apuntando más para arriba? ¡Y aquella! ¿Por qué esta no la dejé apuntando más para acá? Yo me hubiera venido el pelo. ¡Eh! Si están viendo este video y van a jugar esta misión, es buen truco el de la luz. A apuntar que apunte a... ¿Acá hay algo o no hay nada acá? ¡Oh! Sí. Sí. Mirá vos. Pasaban los bichos cerca y ahora por qué vamos a hacer algo yo acá. Ah, por acá. Punto de control. ¡Bien! Ahí hay municiones, metralletas y todo. Pero no sé cómo llegar ahí. Acá que hay, una camioneta. ¿Me puedo subir? No. No, no tiene pinta. ¿Puedo subir a la caja? Ah, no puedo pasar ahí. ¿Está acá? Tampoco. Pero ahí hay munición. ¿Cómo llego ahí? ¿Por aquellas puertas de allá? Bueno, en fin. Vamos a meternos acá, no sé. Porque ahí arriba lo que voy me cubre sin querer. Vamos a meter por acá. Ya está complicándome la cabeza. Estoy saliendo reconocimiento. Interruptor de luz acá no hay, ¿no? Ah, aprendizaje. Todos queremos aprender, ¿verdad? No hay interruptor por teléfono. No hay nadie. Bueno, se quedó. Uy, se huyó. Ahí va. Tork, es la hora de tu reconocimiento. ¿Cómo estás hablando a mí? Me interesa a tu lado los cubos. ¿Me dio mapa? ¿Pasa que no sé ni dónde estoy? Cantera... No sé. Tenemos una cita, Tork. Supongo que Tork, arriba. No es urgente. Ninguno. No, pero... Dota... Debe ser en... Que mis pacientes se ha quejado nunca. Acá. No. Pasa que no se ve más grande esto. Eh... No sé si será esto... Lanzayama... Documento oficial. Ah, sí. Supongo que es para arriba. Puedo desvelar mis secretos. Casi me caigo bien. Bueno, y acá... Este... ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Supongo que saltar ahí. Ajá. Pero... Si salto ahí no me mataré. Vamos a probar. Yo pienso que me mato si salto acá. Ah, no. No me maté. No me maté. Estaba convencido que me iba a matar si saltaba. Eh... Bahía estuve. Puede estar el bicho muerto. Acá hay un tipo con una escopeta. Munición de escopeta que está llena. Supongo que tengo que entrar acá. Oh, y se terminó. Bueno, gente. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau. Chau.